El 71% de las personas en edad de trabajar que atiende Cruz Roja está en situación de desempleo y un 33% no tiene ningún tipo de ingreso. Estos preocupantes datos provienen del último informe de vulnerabilidad social que pretende dar a conocer los principales problemas económicos, sociales, familiares, ambientales y personales que afrontan las personas atendidas por Cruz Roja visto desde una perspectiva temporal. Un 8% de los 2 millones de personas que hemos atendido el año pasado que están en situación de exclusión y pobreza, es decir, que dan mal en todos los indicadores, en el económico, en el social, en el de la vivienda, en el familiar, es decir, que están en un proceso serio de exclusión. Uno de los colectivos que más está sufriendo la crisis es el de los mayores que con sus pensiones están apoyando a sus hijos y nietos. Sus ingresos son estables, pero los gastos se están disparando por la atención a sus familiares. De momento son el colchón de la familia, yo creo que están contribuyendo a que no haya un estallido social por la situación de crisis. También vemos que los ahorros se van acabando y no sé cuánto tiempo estas familias podrán mantener esta situación. El informe de vulnerabilidad social sirve también para identificar necesidades actuales y futuras. Por eso, en mayo de 2012, Cruz Roja lanzó un llamamiento de ayuda a la sociedad para poder atender a 300.000 personas, además de los 2 millones que ya atiende anualmente. Así, y con la respuesta que está dando la sociedad, Cruz Roja puede ofrecer ayudas para cubrir necesidades básicas como alimentación, higiene, apoyo escolar, apoyo a personas sin hogar o ayudas en el pago de facturas relacionadas con la vivienda. También se está reforzando el área de empleo, que es una importante herramienta de inclusión social. Porque te permite el acceso a ingresos sostenibles y sostenidos, porque te permite el acceso a derechos, porque te permite un ámbito de relaciones sociales clave para vivir una vida normalizada y tierna. Desde los comienzos de la crisis en 2008 se han perdido muchos puestos de trabajo. Actualmente la tasa de desempleo en nuestro país afecta al 26% de la población activa y sus efectos se extienden. Por eso, Cruz Roja trabaja para mejorar la empleabilidad de los usuarios para que puedan enfrentarse a un mercado laboral cada vez más excluyente. ¿Qué estamos haciendo? Pues reforzar a medio y largo plazo todo lo que tiene que ver con las competencias de las personas, las capacidades, la recualificación en sectores que sabemos que no van a seguir creciendo y que la gente va a tener que volver a recolocarse, invertir en que la gente no deje de buscar trabajo. De este modo las personas podrán enfrentar mejor el difícil reto de encontrar un empleo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!